Así que tengo un privilegio especial a una persona que Dios ha anhelado de los que antes salieron de la vida a cada uno de ellos. Muchas veces nos dimos cuenta lo que está haciendo. Muchas veces hablamos por hablar y le dicen por dónde está el mamá, por dónde viene, por dónde va. Pero no sabemos, puede ser, estamos trabajando en la obra del Señor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. El primer amo que ha sacado lo que, pues la primera canto que ha grabado a través de los videos, que ha salido, creo que hay muchos. Hay un canto que él cantó, bendice a Guatemala y bendice a todos los países, centros y ciudadanos. Y por eso quiero presentar al hermano que va a presentar el primer canto que ha cantado a través de los videos. Y él pronto va a estar presentando a otro disco, lo que va a hacer en este día. Creo que vamos a celebrar con una acción de gracia cuando va viendo el disco. Así que queremos presentar y escuchar, antes de ser escuchados, queremos orar por nuestro hermano Margoquio. Amén. 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 amante Dios hoy en esta noche Dios amado bendita el cielo Dios al chavo para trabajar para hacer todos los proyectos que ha hecho Dios está celebrando Dios Dios mío Señor al consabe Padre los difíciles los momentos difíciles que ha pasado Padre Amado pero hoy Dios Señor amado bendita en el nombre de Dios esa producción que ha sacado Dios Él va a presentar en esta noche el primer libro que ha sacado Dios en tu nombre declaramos por él y autoridades sobre esta vida y gracias Señor y lo bendito mi hermano de lo que ha habido y su amada esposa Señor bendita esa familia y lo que quiere que tú lo llevas aquí en casa tú lo sabes tú lo sabes Dios amado en el nombre bendito amado gracias Señor y gracias Espíritu Santo en el nombre de que haremos poder y autoridad de esta noche gracias gracias o Dios amado bendito sea tu nombre gracias bendito un aplauso para que se hagan y esta noche poseemos un canto que Él va a presentar en esta noche así que mientras que terminen los hermanos felicitando que hoy vamos a escuchar un canto al labio de mi hermano Maroquio así que hermano Maroquio el tiempo con ustedes de esta noche gloria a Dios amén dale palmas al Rey de Teyos y al Señor de la gloria la gloria la gloria por los siglos de los siglos amén la gloria dice que todos nos respiren al labio que van a ser el Señor de usted y Dios espiramos tenemos que adorarle exaltar su nombre porque el llamado no ha sido por el pastor ni por ni a nadie Cristo murió por nosotros y nosotros tenemos que darle la honra y la gloria para que el suyo y para que el suyo se acampara amén aquí nos bendiga bienvenidos a esta hermosa campaña y nos bendiga a nuestro hermano pastor Pablo Álvarez y Dios bendiga a todos y a cada uno a nuestro hermano predicador desde Santo Domingo República Dominicana y al grupo que nos bendiga por nuestro grupo porque Dios bendiga a nuestro hermano bueno a este canto hermano me ha sido de bendición porque habla de todas las naciones del mundo que tenemos que orar por nuestro pueblo por nuestros países por nuestros familiares que aún no conocen a Cristo para que ellos lleguen a los pies de Cristo amén dale palmas a nuestro Rey de Reyes y a nuestro Señor y a nuestro Señor gloria a Dios así que cuando esté listo el ingeniero me da una señal hermano dale palmas a que todos puedan gloria a nuestro Dios gloria a Dios dale un poquito gloria a nuestro hermano a nuestro hermano si puede ponerse sobre sus pies vamos a adorarle es un canto de adoración viviendo en la misericordia al Señor por nuestro pueblo y por las naciones del mundo le pedimos Señor portando la bandera le pedimos un serico solo tú eres también el mundo Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Israel apiárate de mí Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Israel apiárate de mí que en piedad por mi nación ten piedad te lo pido por favor ten piedad por mi nación ten piedad te lo pido por favor Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Israel apiárate de mí Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Israel apiárate de mí piedad por mi nación por mi nación ten piedad te lo pido por favor ten piedad por mi nación por mi nación ten piedad te lo pido por favor ten piedad por mi nación por mi nación por mi nación ten piedad te lo pido por favor por mi nación tú vives y reyes por todas las mentiras tú eres tú santo tú eres santo Dios de Abraham Dios de Israel Dios de Israel a mi alma de mi Dios de Israel Dios de Israel Dios de Israel a mi alma de mi en mis licores Señor te pedimos por cada uno Señor de tu pueblo que clama tu nombre tu palabra dice que si tu pueblo se humillare tú sanarás la tierra Señor creemos en esa promesa Cristo vive ¿quién vive? a su nombre gloria al nombre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo la honra y la gloria es para Él Señor de ti hermanos puede sentarse y toda la honra y toda la gloria es para Él porque si yo estoy respirando es porque Él nos permite así que la honra y la gloria es para Cristo gracias hermanos que el Señor nos diga gracias por el tiempo pastor que el educando que el educando le damos los sábios gloria que el dice a mi nación así que deseamos éxito la vida del mal y esto es el principio de una lena este es el principio de un paso para seguir a Cristo gracias